Hola amigos de Vibra, ¿cómo están? Mi nombre es Miguel Bernal, encantado con la vida por estar aquí con ustedes. Hoy vamos a cantar un vibra clásico que se llama Huellas de Joe Vasconcelos. Me acompañan dos amigos detrás de la cámara, otros amigos. Bueno, esto va a ser una parranda. No, esperamos que la disfruten en verdad y tu corazón no late, tu corazón vibra. Mujer ingrata a tu traición, dejo huellas en mi corazón. Y aunque todo parece normal, sigue mintiéndole al corazón. Por eso ponle mucha atención, dame un beso y no vuelvas más. Y aunque todo parece normal, sigue tu propio camino. Cuidado, vas a ver que no se juega a comida que en la mujer. Cuidado, puede ser que por las noches sueñes conmigo. Llevo tres días sin dormir, hago de todo para olvidar. Creo que no podré soportar la condena de una traición. Misericordia, dame la luz, dame un camino a la claridad. Y aunque todo parece normal, dime adiós y no vuelvas más. Cuidado, vas a ver que no se juega a comida que en la mujer. Cuidado, puede ser que por las noches sueñes conmigo, mujer. Cuidado, puede ser que por las noches sueñes conmigo. Cuidado, puede ser que por las noches sueñes conmigo. Llevo tres días sin dormir, hago de todo para olvidar Creo que no podré soportar la condena de una traición Misericordia, dame la luz, dame un camino a la claridad Y aunque todo parece normal, dime adiós y no vuelvas más Cuidado, vas a ver que no se juega con vida que una mujer Cuidado, puede ser que por las noches sueñas conmigo Oh, 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 oh Llevo tres días sin dormir, hago de todo para olvidar Creo que no podré soportar la condena de una traición Misericordia, dame la luz, dame un camino a la claridad Y aunque todo parece normal, dime adiós y no vuelvas más Cuidado, vas a ver, que no se juega con vida ajena, mujer Cuidado, puede ser, que por las noches sueñes conmigo, mujer ¡Se vino la lluvia! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!